Estimadas y estimados estudiantes, nos enfrentamos a un año donde la tolerancia, la buena voluntad y la capacidad de adaptación serán claves para aportar desde nuestros roles al desarrollo de nuestra universidad. Todos formamos parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Los Lagos. Para nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de nuestras académicas y académicos, así como de nuestros funcionarios y funcionarias, constituyen una pieza invaluable para el desarrollo institucional. Juntos hemos avanzado a paso firme hacia la universidad que todos queremos, aquella que no solo forma profesionales de calidad, sino también a ciudadanos conscientes y responsables de su entorno. Hoy sin duda vivimos días difíciles y por tal nuestra principal preocupación será la del autocuidado, el que debe comenzar por nosotros mismos y por cada integrante de nuestra familia. Por tal razón, hemos preparado un inicio de año distinto para evitar el retraso excesivo de aquellas asignaturas que se pueden dictar de manera online. También, sus profesores han adaptado las materias, las que fueron subidas a la plataforma Platea en una nueva versión, con mucho más soporte, lugar de donde podrán acceder a dicha información. Los equipos de apoyo ya estarán disponibles comunicándose con ustedes por distintas vías para ayudarlos a acceder a dicha modalidad. Esto será a través de un correo electrónico o a través de una llamada telefónica. No duden en responder porque el único propósito de este equipo es poder hacerles mucho más amigable la relación y vínculo con la plataforma Platea versión 2.0. Los estudiantes nuevos, aquellos que ingresan al primer año de sus carreras, comenzarán sus clases virtuales el día 30 de marzo y los alumnos antiguos el día 6 de abril. Los horarios en que serán liberados los cursos les serán informados oportunamente, siendo su correo electrónico o institucional la vía oficial de comunicación. Estamos conscientes que algunos de nuestros y nuestras estudiantes no cuentan con las conexiones a internet y los equipos apropiados. Para ellos y ellas, nuestros profesionales también se encuentran trabajando para brindarles una solución. La universidad se preocupará de cada integrante de nuestra comunidad universitaria a objeto de poder acceder oportunamente y de calidad a estos nuevos servicios. Avanzaremos paulatinamente y tendremos que adaptarnos a estos nuevos procesos. Si los escenarios cambian, juntos le haremos frente. Nuestro sello es la resiliencia. Nuestro sello también es la transformación. También la capacidad de construir pensando en una sociedad amigable y empática. Estudiantas y estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad de Los Lagos. Espero que su paso por esta comunidad sea fructífera y llena de éxito. Que les permita cumplir sus metas y transformar a nuestra región.